Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Esta comunidad sigue creciendo, los leo en los comentarios, ya sabe que se puede unir al canal, que tenemos un neki donde también nos puede apoyar. Este video es sobre la convocatoria de Selección Colombia para enfrentar las fechas 3 y 4 de eliminatoria o de clasificatoria con Mebol, como me dice un amigo, el torneo para escoger al octavo, para escoger quiénes no van, más que para clasificar. Y si hablamos del siguiente mundial va a ser más complejo todavía, pero bueno, después hacemos videos sobre ese tema, vamos a tener un directo sobre eso para que esté atento a las publicaciones. Convocatoria de Selección Colombia para las fechas 3 y 4 de la eliminatoria, el jueves 3.30 frente a Uruguay, Barranquilla y el martes 6.30 con Ecuador. Bravo. Bravo porque son rivales directos, porque Uruguay lo damos por sentado que va a ir al Mundial, porque Ecuador va a pelear, va a competir, quiere terminar de cuadrar caja. Recordemos que ellos empezaron en menos 3, ya ganaron un partido, quedaron en 0 y pues quieren ganar para de una vez ponerse a tiro de nosotros. Entonces, esa Uruguay de Bielsa es muy brava, a pesar de que típico equipo de Bielsa también tiene irregularidades y el último partido se lo ganó Ecuador 2 por 1. No es fácil, la eliminatoria es así. Arqueros Álvaro Montero, Camilo Vargas, obviamente no lo ponen en, lo ponen en una especie de orden alfabético, Álvaro Montero de Millonarios, Camilo Vargas del Atlas, Carlos Cuesta del Genk, Cristian Borja del Braga, Daniel Muñoz del Genk, Davinson Sánchez del Galatasaray. Esta semana pusieron a Davinson el cielo y el infierno, rezó y empató, y no fue tan así. En los errores no fue tan de Davinson y en los goles tampoco fue pase-gol, es un rechazo. Es un rechazo, un anticipo, un cabezazo y la pelota le terminó llegando después a Icardi que marcó gol, pero por ahí hay una asistencia a Messi y es que le entregan una pelota a Messi en la mitad de la cancha y Messi arranca desde ahí y va a ir a hacer el gol, eso no fue un pase-gol, es un pase que después ese tipo lo volvió un gol. Entonces a veces en ese afán de medir y de hacer comentarios terminamos exagerando todo. Y vamos en Davinson, bueno, David Machado del Lenz, que hizo un gran partido frente al Arsenal, anticipa en uno de los goles, Diego Baloyes de Juárez, Fran Fabra de Boca Juniors, James Rodríguez del Sao Pablo, John Arias del Fluminense, John Hader Durán del Aston Villa, Jorge Carrascal del Dinamo de Moscú en Rusia, Kevin Castaño de Cruz Azul de México, Cruz Azul que viene muy mal, cambió de entrenador incluso, se fue el Tuca que básicamente dijo yo no lo pedí, pero con el nuevo entrenador también tiene poquitos minutos. Kevin Mier de Atlético Nacional, Luis Díaz de Liverpool, Luis Sinisterra del Bournemouth, hace poquito también jugaron contra el Arsenal, vio un minutico sobre el final, pero pues ya lo tenía el Arsenal muy resuelto. Mateo Casierra del Zenit, Mateo Zuribe, yo creo que hoy Mateo Zuribe es ese florero de Llorente. Hoy es difícil ponerse de acuerdo entre si lo de Mateus es bueno o lo de Mateus no es bueno, y tiene de las dos, es un tipo muy participativo en el medio, viene de una liga menor, entonces ese va a ser siempre esa situación. Y cuando parecía que Castaño se le quedaba con el puesto, dejó de jugar en México. Rafael Santos Borré, Richard Ríos, que no tiene minutos todavía, Santiago Arias del Cincinnati, Willer Dita de Cruz Azul, este sí merecido, Wilmar Barrios del Zenit, Jazer Asprilla del Watford, Gerson Mosquera del Cincinnati. ¿Qué les parece la convocatoria? Los quiero leer a ustedes. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Porque había jugadores bloqueados, por ejemplo estaba bloqueado Quiñones de Águilas, el central, estaba bloqueado Ginás, estaba bloqueado Leo Castro, y pues no fueron llamados. Y pues a ver, sí, es bueno que los bloqueen y que los tengan en la mira, pero los que están jugando en Europa, los que están jugando en Argentina, los que están jugando en México, de pronto están a un escaloncito por arriba del fútbol colombiano, puede ser la consideración del entrenador. Entonces, pues estos son los que llama. Yo, ¿qué siento? Que ante dos muy buenos rivales como Uruguay y Ecuador, necesitamos los que corren, necesitamos los que meten, necesitamos los que luchan, lo que pasa es que sí faltan algunos de experiencia. Entonces, por ejemplo, está lesionado Mina, está lesionado Lukumi, Lerma, Mujica, Cuadrado viene saliendo de lesión, y ahí perdemos a los experimentados. Pues yo pensé que Falcao no marcaba gol, bueno, no marcó un gol de penal esta semana, no llamaron a Falcao, y nos siguen faltando esos líderes. David ya viene entrenando, pero pues lleva un montón de tiempo sin jugar. De pronto Arias, de pronto James. Yo creo que el equipo se está quedando sin esos líderes, sin esos referentes, sin esos que van a plantar cara frente a un equipo uruguayo que viene con Darwin Núñez, que viene con gente top, que viene con gente muy buena. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Cómo armaría yo el equipo? ¿Cómo creo, por lo que le conocemos al técnico Lorenzo, cómo estaría pensando en armar el equipo? ¿Cómo estaría pensando en armar el equipo el técnico? Según esta convocatoria, Vargas, Montero, Mier, embarrada que se lleven a Mier para que no tenga ni siquiera minutos, y se va a perder el clásico. Machado, Fabra, Borja, creo que va a ser Machado. Davinson y Dita, seguramente va a ser Davinson. Cuesta y Mosquera, seguramente va a ser Cuesta. Muñoz y Arias, Santi Arias, que está en Estados Unidos, pues seguramente va a ser Muñoz. Castaño o Barrios. Kevin Castaño o Barrios, para enfrentar a Uruguay y a Ecuador. Carrascal, James, Uribe, Richard Ríos, Lucho, Yacer, Arias, Inisterra, Baloyes, viene jugando por fuera Baloyes, Borré, Durano, Casierra. ¿Cómo arman ustedes ese equipo? Yo, pues con los rojitos. Castaño, Carrascal, Uribe, Arias, Lucho, Borré, creo que son los que va a poner. Pero también podría ser aquí una especie de dos. Con Castaño y con Barrios, con Castaño y con Uribe. Y un 10. Carrascal, puede ser James también, Lucho, Arias y Borré. Yo creo que lo tenía por aquí, a ver si se los puedo mostrar. ¿Cómo sería más o menos ese 2? 2-3-1. ¿Por qué? Porque es enfrentar equipos buenos, no podemos mirar solamente lo de nosotros. Por eso era tan importante haberle ganado a Chile y se nos enredó. Se nos enredó el partidito con Chile. Castaño-Barrios. Lucho, Carrascal, Arias y Borré. Muñoz-Cuesta, Davinson-Machado-Vargas, pues como ya había mencionado. Pero podría ser el 4-1. Dos interiores, dos abiertos y un punta. O extremos y un punta. Y podría ser dos tipo 5. Uno mixto, si quiere. Pues yo aquí puse Castaño y Barrios, pero podría ser también Mateus. Entonces podría ser uno mixto. Uno ida y vuelta o dos quitadores. Castaño y Barrios. Carrascal para generación. Lucho. Arias, aunque por aquí puede ser Baloyes, Inisterra, Casierra. Borré. No sé. Pero esa es la convocatoria. Esa es la convocatoria y está buena. Está buena. Vamos a ver. La otra semana tendremos los partidos. Seguramente tendremos video reacción. Los quiero leer a ustedes. Los quiero leer a ustedes a ver qué les parece. Le parece que con este equipo llegamos. Le parece que con este equipo nos da. Le parece que nos da para ganarle a Uruguay. O por lo menos plantarle cara. El puntico no sirve. El puntico con Uruguay no sirve. Los quiero leer a ustedes. Colombia-Uruguay jueves 3.30. Es horario pedido por la federación. Por el calor, humedad y todo eso. Nos va a afectar también a nosotros. Ecuador tiene que ir a jugar a Bolivia. Entonces tenemos que empezar a mirar nuestros rivales directos. Y bueno, después el otro partido. Ecuador-Colombia. Nos toca ir a nosotros allí. Será el siguiente martes. Martes 17 a las 6.30 de la tarde. Complejo, complejo. Estas eliminatorias son muy jodidas. Son muy bravas. Por ahora Brasil tiene 6. Argentina tiene 6. Colombia 4. Uruguay 3. Venezuela 3. Paraguay 1. Perú 1. Chile 1. Ecuador 0. A pesar de que ya ganan un partido. Repito, venían con menos 3. Y Bolivia 0. ¿Qué es positivo pasando esta fecha eliminatoria? El puntico con Uruguay nos lo frena y mantenemos encima de ellos. El puntico con Ecuador nos frena Ecuador y nos mantiene ahí arriba de ellos. Ojalá ganar alguno de los dos. Sería genial. No sé si a Uruguay o a Ecuador. Ganar los dos sería lo mejor. Ganar uno y empatar otro. Lo que no deberíamos es de perder los dos. Los leo a ustedes en los comentarios. Recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. Porque la única verdad del fútbol es que no la tiene nadie.